Estoy cansado de trabajar y ver a la misma gente cuando camino a mi trabajo todos los días, de pasar horas eternas en mi oficina. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño, quiero recostarme y ver la tele tranquilamente, pero mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija, padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible, para eso tendría que estar. Así es, lo estás. Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por aguantar a tu esposa con los guisos, ni a tu pequeña hija que te molesta y escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo, con mi trabajo? No te preocupes, en tu empresa ya encontraron otra persona para que te ocupe tu puesto. Y por cierto, está feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, el cual acepta con gusto todos los guisos sin reclamarle nada. Además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya, porque muy cansado que llegue del trabajo, dedica tiempo para jugar con ella y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya fue tomada. Pero, ¿eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé? Ni a decirle te amo a mi esposa, ni darle un abrazo a mi padre. No, 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 quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi mujer. No quiero morir aún. Pero eso es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero, por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? Tienes una pesadilla, dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla, fue otra oportunidad. RH positiva. La frecuencia que fluye por tus venas.